Vamos a Talcahuano, donde fue un éxito lo que le anunciamos el pasado sábado, la Ruta del Guerrero, donde miles de participantes, más de mil, tuvieron que pasar por exigentes pruebas, por obstáculos, incluso se tuvieron que adentrar en el mar. Alta exigencia física y llena de dificultades. Así es la Ruta del Guerrero, que vivió su segunda versión en Talcahuano, esta vez a campo abierto, partiendo en el Coliseo de la Tortuga, pasando por Estadio El Morro, Sector La Poza, y lo más complicado, adentrarse en el mar por Caleta El Morro. Jornada deportiva, que formar parte de las actividades destinadas a conmemorar los 198 años del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de Chile. Ya esta es la segunda vez que hacemos la Ruta del Guerrero, nos saltamos un año y este año esperemos que la gente esté disfrutando. Es importante para nosotros mostrar las capacidades o nuestro tipo de entrenamiento a la comunidad. Me ha llamado la atención el gran interés por participar, incluso debemos cortar la inscripción sobre mil competidores. Fueron 8,5 kilómetros de obstáculos, pero ni el barro ni las dificultades del circuito pudieron detenerlos. Prueba extrema, donde participaron más de mil competidores desde los 18 hasta los 55 años. Competencia, donde se entregó medalla a los tres primeros lugares de cada categoría. Yo troto más que nada, no hago estos ejercicios, pero estuvo, no sé, para probar la resistencia, tener un control mental, poder calmarse. De repente esta corrida larga que era solo trote me sirvió un montón para ir controlando respiración y tomando fuerza, pero me encantó. Venía a full motivado, así que no, acá eran excelentes los obstáculos, bien militares algunos, así que estaba igual acostumbrado, pero muy buena la experiencia, pasa por el mar, el fuego y tal, es excelente. El desafío fue completar la atenuante competencia y no se descarta una nueva edición de esta ruta del Guerrero.